Buenas noches, conectémonos al mundo web con esta noticia. La red social Facebook tuvo que disculparse con la comunidad de transformistas y drag queens por su política de identidad que bloqueó las cuentas que no usaran nombres reales. Facebook se había comprometido a revisar su política de identidad para incluir algunas propuestas de la comunidad LGBTI. Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que hace un par de semanas un grupo de drag queens en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, denunció a los medios que esta red social les había bloqueado sus perfiles por no usar nombres reales en su biografía. En tendencias les cuento que varias entidades públicas de distintos países se han unido a las redes sociales para acercarse más a los usuarios. Este es el caso de la cuenta oficial de Instagram del Departamento de Policía Metropolitana de Rey Havik, en Islandia, arroba logleglan, que ha sido muy criticada en la web porque los oficiales suben fotos un poco serias que van contra el protocolo de la entidad. Hasta ahora nadie les ha llamado la atención y el perfil sigue vigente, e incluso algunos oficiales comentaron que esto los acercaba más a la gente. La Policía de Islandia es una de las menos corruptas del mundo. Y cada día salen al mercado nuevos gadgets al servicio de nuestro bienestar. Este es Dharma, el cojín inteligente que utiliza sensores para monitorear los signos vitales del usuario, su nivel de estrés y la postura al trabajar. Muchos de nosotros pasamos más de la mitad de nuestra jornada laboral sentados y no adoptamos las posturas correctas. Dharma se conecta con nuestro teléfono para identificar cuándo estamos en la postura incorrecta o cuándo debemos bajar nuestros niveles de estrés. ¿Alguna vez se han preguntado cómo serán las habitaciones del futuro? Las predicciones incluyen alfombras voladoras, camas flotantes y estilistas personales en los espejos. Beta Living, una empresa inglesa de mobiliario, diseñó este prototipo. Esta firma detalla en este video los conceptos futuristas. El dormitorio de alta tecnología cuenta con adornos en tercera dimensión, pantallas con hologramas para que dormir sea un verdadero placer. Incluso contará con sensores de ruido que detectan sonidos externos que pueden perturbar el sueño y también tiene una selección de melodías predeterminadas para aislar los sonidos molestos al dormir. También cuenta con ventanas de ilusiones palorámicas que simulan cualquier paisaje que el usuario escoja. Y el video viral del día es protagonizado por esta abuela que paseando por un centro comercial hizo de las suyas. Sin duda a ella no le interesa la tecnología. Con este video más compartido de las redes sociales los dejo por hoy. Pero nos vemos mañana y los dejo ahora en las manos de Santiago Uribe con todas las noticias del deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!